¿Qué es el gobernador del Estado, Carlos Joaquín? 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 Es un hecho de todos conocidos que la relación que tiene con la alcaldesa Mara Lesalma es muy buena, es muy positiva, es de mucha cordialidad. Pero el cabildo de Benito Juárez, el cabildo de Mara no necesariamente funciona de esa manera. Se sabe hoy, por ejemplo, que no quieren aprobar la modificación legislativa, la reforma que se hizo para que una persona que no tiene la residencia de cinco años efectivos en el Estado pueda ser el fiscal general, lo que le han llamado el fiscal foráneo. Y eso habla no solamente de una necesidad de una operación política interna en el municipio, interna en el cabildo, sino que también habla de la dificultad que puede existir en esta relación entre el gobierno del Estado y un municipio. El caso de Solidaridad, bueno, pues fue evidente, las acusaciones que hizo la alcaldesa Laura Beristá en la estrategia de confrontación que tuvo en las primeras semanas y un cabildo que lo tiene también sin control. Por eso se entiende que el gobernador ha decidido, ha optado por tener una relación diferente, una estrategia distinta y una estrategia política. Es muy claro, tenemos elecciones legislativas el próximo año, de las cuales depende en gran medida la suerte de su administración. Tener un Congreso dominado por Morena no sería necesariamente lo más fácil para él y para el discurrir de su propio gobierno. Soy Gerardo García, estamos en Cancunchal.